Con la camisa abierta, flaco y tatuado Agarro un piti con los dientes, soy un navajero Hoy me siento, me siento dragao Medio cara de drogao, medio de niño bueno Salgo de mi kelly como del barbero De class de lado a lado, drift maletero Amor pa' mis traqueteros que quieren estar tranquilos Puta no es el primero Cash, love, hoes pa' mis bros Mamicha se venen, hija de puta, muévelo Levantando la copa pero en la de balón La vida me sienta bien cabrón Cash, love, hoes pa' mis bros Mamicha se venen, hija de puta, muévelo Levantando la copa pero en la de balón La vida me sienta bien cabrón Yo quedé crío, quería ser Axel Rose Y ahora que el niño que tengas con otro quiera ser yo Pagar a mi familia la jubilación En una casa frente al mar que no le suba la tensión Dios no libre del dinero, ya lo dijo la Rosy Tú y yo rozando fuerte como hacen con Rosy Sabemos hacer oro sin que paguen las muestis Siempre comimos calladitos, lo hacemos lowkey Hable de lo que no sabes, te dan cuatro como Farel Me dan palo como el jarabe No sé de contratos, ni firma, ni porcentajes Y solo con el primero ya sabes to' lo que traje Mmm, te están pull up cuando estás tú Pero antes de que estés tú Cash, love, holes pa' mis bros Mamita 7-0, hija de puta, muévelo Levantando la copa, pero en la de balón La vida me sienta bien cabrón Cash, love, holes pa' mis bros Mamita 7-0, hija de puta, muévelo Levantando la copa, pero en la de balón La vida me sienta bien cabrón